Desde lo más tradicional hasta los platos más innovadores. Aquí se abre el apetito con solo cruzar las puertas. Más de 70 stands nos ofrecen la rica y variada gastronomía murciana, con bocados para los paladares más exigentes. Este año la principal novedad del evento es la ampliación del espacio en 1.000 metros cuadrados. Se responde así a la creciente demanda de interesados. En esta edición, la séptima, se esperan más de 30.000 visitantes. Desde el Instituto de Turismo, desde el gobierno regional, seguimos apoyando e impulsando la cultura gastronómica. En ese paraguas del plan de impulso a la gastronomía que lleva a cabo la Consejería de Turismo y de Cultura, se trata de poner en valor no solo nuestros productos, nuestros chefs, también la cultura gastronómica. Desde el stand de la Consejería de Agricultura vamos a tener un show cooking y vamos a mostrar también cómo nuestros agricultores, el empeño de sacar esos productos y esa diversidad, se convierte a través de nuestros chefs, se convierte en una evolución, una evolución que muestra la garantía y la calidad sanitaria de nuestros productos. En este congreso culinario, además de comer, podemos aprender. Se celebran diferentes talleres y ponencias. El Auditorio Víctor Villegas se convierte desde hoy y hasta el próximo lunes en el lugar con más sabor de la región. Murcia Gastronómica se ha convertido en todas estas ediciones en un elemento que contribuye a conformar marca Murcia, marca ciudad y para nosotros es uno de esos eventos que nos distingue de nuestro entorno más inmediato. El evento también acogerá la final del concurso a mejor nariz de la región de Murcia. Será el domingo a las 9 de la noche. Gracias.